El balance es sumamente positivo, hubo mucho trabajo colectivo, mucha asistencia, mucha participación, por supuesto también muchas inquietudes, preocupaciones, pero saliendo de esta instancia que es importante hacer la crítica, enojarnos, discutir, revisar, también es cierto que de los dos encuentros tuvimos participación, no solo de compañeros de esta universidad, sino también de otros niveles del sistema educativo, que entre todos salieron distintas propuestas para continuar trabajando de otra modalidad, con otras construcciones, pero lo positivo es eso, que es solo un escalón en un proceso que vamos a seguir llevando adelante. ¿Y justamente cuáles son algunas de esas propuestas? ¿Cómo piensan fortalecer el debate? Salieron propuestas muy, muy concretas. Por ejemplo, sistematizar lo que se trabajó en las dos instancias, sumado a las producciones que colegas, sobre todo que tienen que ver con educación, se pusieron a trabajar acerca de algunos aspectos de manera muy generosa y muy exhaustiva, compañeros del departamento y también de la Facultad de Ciencias Económicas, que se pusieron a analizar, por ejemplo, la cuestión de la discapacidad, la cuestión de la sala de tres, la cuestión de la innovación, la educación y el trabajo, la formación profesional y técnica y el financiamiento, son producciones, tenemos escritos que eso sumado, decía, a lo que se trabajó ahí in situ, esas dos mañanas, bueno, se va a sistematizar y de ahí va a salir, por un lado, un documento. Por otro lado, tenemos esta otra inquietud que salió de construir un material audiovisual que pueda tener otra divulgación, que pueda llegar a las escuelas, a los otros gremios, a nuestros propios alumnos de grado, tomando algunos ejes, algunos problemas. Y otra cuestión es articular con los gremios, sentarnos a trabajar a ver si estamos en condiciones de profundizar, a lo mejor ya algunos aspectos, o lo más gremial o lo más universitario. Bueno, eso es cómo continuar en esta mesa de negociación.